Balletero, cuando hablamos de un sueldo de básico de 8.000 pesos para 7 horas, digamos que el que trabaje 8 va a ganar más, el que trabaja por 6, algo menos. La idea es esa. Hoy en día se está dando esa circunstancia. Hay lugares donde se trabajan 8 horas, que tienen un distinto porcentaje. Hay lugares donde se están trabajando 7, como en el Corralón y en otros lugares. Y hay lugares donde se están trabajando 6. Eso no se mueve. Esa sería la escala. Después, como sindicato, por ahí tendríamos que ver la posibilidad de que todos trabajen 7 horas. Más que nada en los sectores que por ahí el trabajo hace que vos tengas que pegarle así medio de corrida para terminar algo, caso de corte de pasto, caso de situaciones donde realmente tienen que hacer que si se llevó 3 kilómetros del lugar que salen para cortar en otro lugar, bueno, de llevarlo a 7 horas a la vez mejoraría el sueldo. Y también se mejoraría la situación laboral, ¿no? La idea es que ya con el próximo sueldo haya algún incremento o habrá que esperar, los trabajadores tendrán que esperar hasta mayo. Mirá, la idea... De abril. La idea como sindicato, como sindicato después corresponde a la parte también del Ejecutivo, pero la idea del sindicato es cuando más rápido logremos algo es importantísimo. Así sea un adelanto y que después podamos seguir dialogando es importantísimo. Siempre las circunstancias estuvieron dadas para que nosotros en abril estuviéramos recibiendo un aumento por esto que se viene dando de la ayuda escolar. El señor Intendente se comprometió a pagar el premio anual, que es algo que venía de arrastre y que se va a hacer cargo. ¿Eso va a ser en marzo? Eso va a ser en marzo. Así que, bueno, todo lo que venga suma, pero realmente hoy creo que las necesidades están puestas y apuntándole a lo que es el mejoramiento del sueldo del municipal. ¿Confían que va a haber un acuerdo? Yo creo que sí, porque ya te digo, la gente sabe realmente de que no... Si bien por ahí el número es medio alocado el pedido, pero sabe realmente la situación que está viviendo el empleado municipal, hoy se hace imposible. Hay compañeros que lamentablemente tienen que alquilar, hay compañeros que tienen hijos, hay compañeros que sabemos lo que se han ido los útiles escolares, porque nosotros lo vivimos en carne propia. Porque el año pasado tuvimos un gasto como de 37.000 pesos para entregar los útiles escolares y hoy ya superamos los 70 y nos damos cuenta que a veces hay cosas que se hacen imposibles. ¿Pero por qué se hacen imposibles? Porque nosotros sabemos que un dinero que sale y que no tiene ningún reintegro para el sindicato. Y eso también lo vivimos y lo sabe el señor intendente y lo sabe la gente que está en esa mesa y que creo que van a hacer lo posible para que nosotros nos vayamos muy conformes de esa reunión.